ajá la teta la garganta el buche un anaranjado 2 un anaranjado verde masticado masticado los dos de un solo los dos de un solo allá lo botó mire para arriba no lo voy a tragar porque lo voy a poner mañana esto si que tiene pita esto si tiene el sol enséñalo a ver unos 4 el sapo el chico va que no pica vaya Wendy no pica no pica ay que papá 3 cada uno 3 cada uno 3 cada uno 4 cada uno uno de cada color 6 cada uno mañana te voy a hacer esa cueva del diablo no te preocupes que ahí llevo el extinguidor no le pica de verdad bien si pero pero nosotros le quitamos el picador a él no me pica de verdad no le pica de verdad no le pica de verdad así le va a tocar a él mañana para él mañana no sé no tira el sapo en comandor dame una manzana pide la manzana la bolsa ahora lo que tienes que hacer es buscar vamos a ver tres bolsas muy dulce te echas a verlo probarlo nos han echado todo echarlo echarlo todos de un solo 4 4 4 8 2 4 4 4 4 para que le pique para que te arda cuando entre y cuando salga me van a dar una ayudadita mañana si mañana le vamos no te preocupes te voy a prestar esto esta calor me dio a mi también pero no es el pie así y es verdad que no le pica no 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 si en啦 en Amazon en James en Amazon? viene Amazon hasta aquí de Harpo no no a Han Salvador llega Amazon no bien, a Han Salvador llega Amazon si, a Han Salvador llega Amazon no, yo los mando de allá no, si yo también te he entendido que Amazon no está... no está, no está no está porque yo tengo contacto en Amazon y no... Doña Wendy no, niña Wendy niña, niña Wendy el de dos no le caben, no le caben no le caben No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Definitivamente no se la saca el bicho de ahí arriba para que no vamos a dar paja. Esta siente la supa, hazle rápido. Porque ella es cualquier cosa y es detrás de nosotros, entonces le gusta no ir detrás de nosotros. Diablo chucha, dígale. Detrás de nosotros, me dijo no, 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 no. Bueno gente, entonces nos miramos en otro próximo video. No se la pierda, papá.